Bueno, esta es una noticia que pasó un poco desapercibida, pero que yo la quiero para que la vayan anotando, cuando usted lo agende, diála, se lo dijo. ¿Se acuerda que habíamos hecho esa metáfora, esa comparación de los 500 pesos? En realidad eran 500 millones de pesos. Sí. De la ANSES. Nosotros hicimos la comparación que estaba la jubilación del abuelo, que la sacamos de la caja, que le pidieron para que funcionara la familia. Bueno, al PAMI le pidieron, no al ANSES. Al PAMI, perdón. A la ANSES le piden a cada rato. Sí. Le han pedido en las últimas horas al Banco Nación, el gobierno, para funcionamiento, 2.000 millones de pesos. ¿2.000 millones? Sí. No, ¿qué se quedó pensando? Sí, pues acá la cifra. Sí. 500 acá, 2.500 allá y así vamos, ¿no? Sí, 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 sí. Estas son las cosas que después complican cuando el dólar se mueve. Exactamente. Tiene que ver con esto. Bueno, un empleado de limpieza en Alemania se fue de más. ¿Qué le pasó? Y la empezó a limpiar. Limpió, limpió. Vio que había una escultura y vio como una mancha abajo de la escultura. Sí. Y le dio con él... Y le... Sí. Sí. Yo me río porque es increíble, ¿no? Fíjese a veces lo que es la actitud de una persona de tratar de ser más papista que el papa. La estatua se llamaba, porque ya no existe más, cuando llueve del techo, sí. Claro, cuando llueve del techo. Y tenía una mancha en la base. Claro, que era la lluvia. La lluvia. Y esta persona la limpió. La limpió. Un millón de dólares valía. 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 Después de sacarle la mancha, no valía. Sí, pero eso no es todo. Hay un antecedente en un museo de Alemania donde también existía una parte de la estructura del museo que se llamaba mancha de grasa. Sí. Año 1986. Y alguien también la limpió y arruinó lo que era una obra de arte, teóricamente. Está bien. Bueno, atención con esta noticia porque si se comprueba fehacientemente de que ha desaparecido, estamos en una situación que nos hace acordar en la lejanía, todo lo que usted quiera, a Salta. ¿Se acuerda cuando desaparecieron las dos turistas? Sí. Después aparecieron toda la historia. Bueno, ha desaparecido un turista francés. ¿En Salta también? No, no, acá en Córdoba. ¿Acá en Córdoba? Acá en Córdoba, claro. ¿En qué lugar? Bueno, el último lugar donde se lo tenía registrado era un hostel en la calle Santa Rosa, el 447. Su compañero, Darío Olinuc, dice, bueno, yo voy a esperar hasta ahora, si no aparece, ya voy a hacer la denuncia. Se llama Simón Natán, tiene 25 años, turista. Desaparecido. Desaparecido.